Cuando te veo reír Siento tristeza Aunque esté cerca de mí La tristeza no se va Siento ganas de llorar Y no puedo ser feliz Porque soy esclava de tu amor Porque te amo Ya no sé vivir sin ti Sintiéndome en tus brazos Soy feliz Cuando te veo venir Siento angustia Aunque esté cerca de mí Esa angustia no se va Me pregunto si es amor Lo que tú sientes por mí O soy solo un juego para ti Porque te amo Ya no sé vivir sin ti Sintiéndome en tus brazos Soy feliz Soy feliz Sintiéndome en tus brazos Porque te amo Ya no sé vivir sin ti Sintiéndome en tus brazos Sintiéndome en tus brazos Soy feliz Sintiéndome en tus brazos Cuando te veo reír Siento tristeza Aunque esté cerca de mí Sintiéndome en tus brazos La tristeza La tristeza no se va Siento ganas de llorar Siento ganas de llorar Porque te amo Porque te amo Porque te amo Ya no sé vivir sin ti Sintiéndome en tus brazos Sintiéndome en tus brazos Soy feliz Sintiéndome en tus brazos Cuéntame en tus brazos Si te amo Pero te amo ¡Suscríbete al canal! Con un abrazo Gracias.